Esta semana en Reporte 49, los objetivos por los que fue creada la Ley de Disciplina Financiera ha sido motivo por un proceso de capacitación a las autoridades municipales y estatales que están obligadas a rendir cuentas y transparentar el ejercicio de recursos públicos, tema que conocemos al detalle con los titulares del IDFOM y la entidad de auditoría y fiscalización en Reporte 49, jueves 21 horas, viernes 8 horas, sábado 18.30 horas Canal 49, el canal de Morelos